¿Qué pasa con Francisco Guillén? Con una adecuada formación es un buen candidato a mejorar esa matrícula legislativa. Te pregunto, ¿no sería el debate obligatorio en el proceso electoral una forma de que haya una especie de colador para que se quede lo mejor de la República Dominicana en el Congreso Nacional? Mira, hay incluso una propuesta que se ha sometido recientemente sobre ese tema. Yo entiendo que el debate es importante, es necesario y es enriquecedor. Hacerlo obligatorio sería una contravención a la Constitución de la República Dominicana. No se le puede poner como requisito para ostentar una candidatura o ser elegido a una persona, a un cargo electivo que tenga que debatir. Esto legalmente y constitucionalmente no es posible. Sin embargo, entendemos que la exigencia social colectiva a que los candidatos se visibilicen en el debate, expongan sus ideas y sean cuestionados sobre los temas de importancia y trascendencia nacional que le interesa a la gente en un espacio público, pues yo entiendo que es enriquecedor y es importante y yo estaría en toda la disposición de participar en un debate con quienes estaríamos compitiendo para llegar al Congreso de la República. Pero el tema de la obligatoriedad, yo creo que más que un tema legal debe ser un tema social, es un tema de exigencia. El pueblo dominicano, las asociaciones profesionales, las asociaciones de empresarios, los sindicatos, la junta de vecinos, deben de exigirle a sus aspirantes, precandidatos o candidatos, que en algún momento participen de espacios donde puedan exponer sus ideas, sus propuestas y ser contrastadas con las de los demás. Yo entiendo que eso es importante. Bien. ¿En qué están las alianzas? Hay como mucha incertidumbre. ¿Con eso qué es lo que está pasando? No, no, no. Yo creo que todo va muy bien. Todo va viento en popa con la conformación y el fortalecimiento del bloque opositor que ha venido trabajando la fuerza del pueblo con otras organizaciones políticas como el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, el Partido Demócrata Institucional PDI, el Bloque Institucional Socialdemócrata que dirige, preside, el buen amigo José Fran Peñaguaba y por supuesto con otras organizaciones políticas de importancia. Este bloque de cara a las elecciones que viene está siendo muy bien estructurado con un equipo que mejor no podría ser. Ahí están de parte de la fuerza del pueblo el buen amigo Nathanael Concepción y el doctor Roberto Rosario Márquez junto con otros. Y entendemos que esta conformación del bloque opositor y las demás alianzas que se producirán en torno a este bloque pues darán un resultado muy positivo no solamente para los partidos políticos que lo integran, sino para la sociedad dominicana que está altamente interesada en mejorar los rumbos de la República Dominicana y en corregir esta situación tan preocupante y calamitosa en la que nos encontramos y en la que nos ha puesto el gobierno del PRM. ¿Pero esa declaración que dio Marga Maldonado es como que las cosas no van bien? No, no, él no ha dicho eso. El presidente del PRD, el buen amigo, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado canciller histórico de la República Dominicana por cierto no se refieren a la conformación del bloque opositor ni a que las alianzas no van bien. Él lo que ha dicho y ha mandado un mensaje entiendo que bastante claro con eso es lo que ha dicho es que él no funge como mediador en ese proceso de concertación de pactos y alianzas pero él no ha dicho que él no está formando parte de la mesa de negociación ni que el PRD no será incluido o no estará participando en estas alianzas. Él ha destacado que él como presidente de esa organización política está enfrascado en el fortalecimiento de su organización y en la consolidación de las candidaturas que ellos llevarán pero seguro que lo van a hacer dentro del marco de estas alianzas y del bloque opositor. Él ha hecho esa aclaración. En la última parte nos queda poco ya del programa háblame un poco de ti ¿Qué te motiva a ser candidato a diputado por la fuerza del pueblo y qué trabajos has estado realizando? Bueno, gracias Edmundo. Nosotros hemos venido trabajando ya sobre este proyecto hace año y medio más o menos aquí en estas imágenes se resalta la última, la actividad más reciente que tuvimos que fue la entrega de un mural, ahí está Roy Tabaré, un artista reconocido de nuestro país. Este mural forma parte de un proyecto que se llama Arte en el Distrito que nosotros estamos impulsando. Se trata de llevar arte, música, cultura en general a las comunidades y nosotros lo que hacemos aquí es elegir paredes junto con las comunidades, elaborar diseños de murales que artistas dominicanos locales van y preparan junto con la comunidad y nosotros en una actividad de integración, cohesión y de mucha alegría y música donde participa toda la comunidad pues entregamos el mural como una forma de no solamente ir a buscar el voto sino también de dejar algo a los lugares donde nosotros vamos. Esos murales no tienen publicidad política, no tienen mi nombre, no dicen donado por nadie. Eso es un regalo para la comunidad, para fomentar el turismo interno, la cohesión territorial. Ya que te guste, escúchame que te interrumpa, ya que te guste el arte, te voy a conectar con mi hermano, Héctor Ledesma que es un artista plástico y también pintor, que hace murales para que lo conquiste. Sí, sí, vamos a llevarlo para allá. Esto es parte de lo que estamos haciendo porque nuestra visión, Edmundo, es nosotros llevar algo, nosotros aportar. Nosotros no estamos yendo a los sectores solamente a pedir el voto, a pedir la confianza, a presentarnos. Nosotros queremos llegar, obviamente lo estamos haciendo porque hay que hacerlo, es lo que manda el libro político. Pero cuando nosotros pasamos por cada comunidad, por cada sector popular del Distrito Nacional, de la Circuncrición 1, nosotros queremos dejarle algo, una huella, algo positivo, algo por lo que digan, mira, él no solamente vino a buscar, él vino a traer. Y esta es la visión con la que estamos trabajando. Nosotros hemos querido impulsar un proyecto político que sea un poco más participativo, un poco más social y un poco menos político desde esa óptica. ¿Qué nos impulsa a tener este año y medio trabajando y lo que falta para llegar a la Cámara de Diputados? El deseo de que tengamos mejores representantes, el deseo de trabajar incansablemente por nuestro país, el deseo de motivar a otros jóvenes a que se inserten en la política dominicana, a que se activen, a que se integren en los partidos políticos de su preferencia. Porque nosotros estamos viviendo ahora lo que antes se le decía el futuro, pues el futuro ya llegó. Y ya los jóvenes no somos el futuro, somos el presente. Tenemos que integrarnos, tenemos que creer en nuestro país. A nosotros nos motoriza un interés muy marcado por creer en lo nuestro, por resaltar lo nuestro. No es cierto que lo dominicano no es de calidad. No es cierto que en República Dominicana la gente no trabaja, la gente no está dispuesta a echar para adelante, ni a construir el país que queremos. Nosotros sabemos que sí. Aquí hay calidad, aquí hay cantidad, aquí hay mucho buen material, materia prima para nosotros echar este país para adelante. Pero nosotros necesitamos creer un poco más en lo nuestro y en los nuestros. Y este proyecto está trabajando sobre esa base. En un minuto que el tiempo se nos agota. Mira, el gran proyecto, entiendo yo, de la fuerza del pueblo finalmente es llevar al presidente Leonel Fernández al poder ejecutivo, ganar las elecciones presidenciales. Pero, de acuerdo a las encuestas que salen, Luis Abinader está en primer lugar. Y supuestamente es invencible. Aunque se junte toda la oposición, no hay posibilidad. Entonces, ¿para qué la fuerza del pueblo ha gastado su tiempo y su esfuerzo en ese trabajo? ¿Para qué hacer elecciones? Deberíamos ya, ¿verdad? Simplemente ratificar al presidente Abinader en el Palacio Nacional. No, mira el mundo. Las mismas encuestas, las mismas encuestas que dicen eso, son las que dicen que el 60% de la población no confía en los funcionarios del gobierno, que el 58% de la población está inconforme y no tiene esperanza con lo que el gobierno está haciendo. Es la que dice que el 70% de la población considera que los servicios públicos han ido en deterioro. El agua, la luz, los pasaportes, la seguridad ciudadana, que la comida está carísima. Entonces, hay un tema de razonamiento lógico esencial ahí. O se están equivocando con la valoración de lo que está pasando en la realidad dominicana, o se están equivocando con la valoración que tiene Luis Abinader para continuar en el poder. Mientras tanto, el bloque opositor se sigue fortaleciendo, la fuerza del pueblo se sigue fortaleciendo y sigue calando en el corazón de los dominicanos, y las probabilidades de que el PRM se mantenga en el poder a partir del año que viene se han ido reduciendo día tras día. O como dijo Rubén Maldonado, o es que los dominicanos son masoquistas. Bueno, finaliza por el día de hoy EN Meridiano una interesantísima entrevista con Francisco Guillén, quien es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y candidato por ese mismo partido a diputado por la circuncisión número uno del Distrito Nacional. Nos vemos mañana en otra entrega de EN Meridiano. ¡Gracias!